Tranquilo que no te grabo Carlos Bus, nos vemos, ¿vale? Nos vemos, que vaya bien El domingo para allá, ¿no? No, yo si voy el domingo tampoco vendré el sábado Que vaya bien, nos vemos No, yo si voy el domingo No, yo si voy el domingo No, yo si voy el domingo No, yo si voy el domingo